familia buenos días volvemos a bloquear con la cámara estoy súper feliz 5 23 de la mañana hola estamos recogiendo a mi otra amiga porque ya nos vamos hoy familia vamos a manejar hasta san diego y vamos a estar ahí unos días luego nos vamos a ir en cenada a la ruta del vino y después nos vamos a regresar a san diego y luego vamos a salir de tijuana el sábado rumbo a hermosillo y luego ya regreso esta energía que tengo ahorita se me va a bajar muy probablemente en una hora me traje mi café los traje a ustedes vengo súper súper cargada miren traigo mi bolsa traigo mi mochila con el tripié cargadores la llave a mi casa esta mochila es enorme mi chamarre mezclilla mi celular y qué más estamos viendo que vamos a desayunar pues porque no sé ustedes pero yo me levanto con mucha hambre en las mañanas y no voy a querer desayunar así como que hasta las 9 no voy a querer desayunar así como que media hora y mi amiga no sólo por fin llegamos a la segunda parada primero nos bajamos al baño obviamente y ahorita ya son las nueve diez de la mañana ya llevamos en carretera seis y media siete y media ocho y media nueve y media cuatro horas apenas y ya llegamos a tijuana y son las dos y media o sea que nos tardamos como muchas horas y ahorita oigan vamos a ir a visitar bueno él va a ir a visitar a su abuela entonces estamos en un puesto de flores porque le va a comprar una fresa a su abuela qué flor qué flor les gusta familia ese mira el que tiene la jervera amarilla ese a ver sácalo sí está hermoso está muy bonita ese el de abajo sí miren familia súper bonita familia nos recomendaron esta parte panadería que se llama venecia no estoy segura que yo los había visto en los blogs de la carla celis que mira salió de él son un buen familia qué bárbaro qué buenas están estas tortas la verdad no traía tanto no traía tanto antojo pero ya que estábamos ahí a la torre estaban ultra mega deliciosas esto ya vamos a cruzar ya está aquí la bordera aquí está mi pasaporte todos tenemos ya nuestra visa afuerita nos vemos del otro lado familia ya estamos del otro lado por fin no nos tratamos tanto yo creo que 25 minutos algo así y ya salimos de cenar estuvo súper rico hace mucho frío en san diego ya nos vamos a desayunar vamos a ir a desayunar este lugar que se llama the great maple buenos días vamos a desayunar y haganse de cuenta que venden unas donas con tocino y lo venden un french toast se ve súper cool el lugar este ya lo vi en instagram ayer y luego vamos a ir a las focas sabes cómo se llama el lugar de las focas la joya co creo que la vez pasada que vinimos este cuando ellos fueron a ver a las focas yo fui a grabar con ayesha entonces por eso no pude ir entonces hoy vamos a volver a ir ya salimos de desayunar estuvo ultra mega delicioso el pan francés las donas las tenemos en la cajita porque están to much demasiado demasiado grande pero qué tal ahorita de un esnaquito familia encontramos la pared rosa es este cachito que está aquí pero vean está de que de clarito oscuro y luego está de las plantas y este lugar también está súper cool por allá también está otra otra pared súper cool que acabamos de ver entonces nos vamos a estacionar por aquí cerquita para poder tomar la foto y vean todas las que están aquí mi mamá se va a volver loca vean esto por favor es una piñata en forma de pastel vean el pato de piña ay no wow está súper cute y esta es la otra pared que encontramos a poco no está súper cool y la michela ya atrás afuera y vamos a tomarnos fotos aquí entonces está súper cool porque había muchas personas tomándose fotos entonces no me sentía como una persona rara tomándose fotos en que encontramos otra pared bueno ya la había visto en internet y luego dice coffee and flowers nomás que vimos que hay alguien sentados ahí enfrente de la pared familia necesito esta bolsa en mi vida el resultado de todas las fotos de las paredes de ahorita familia vean esto vean esto vean esto y las de colores y luego las de adentro de la tienda y 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 Estamos tratando de que los pajaritos que andan por ahí vengan a comer del panecito.